Hola, soy Luis Quevedo y esto es el blog FIG. Hoy os propongo que pongamos toda nuestra energía en uno de los mayores retos que tenemos. Cómo seguir disfrutando de mucha energía mientras luchamos contra el cambio climático. Vamos, que quiero que hablemos de la descarbonización. La descarbonización de la economía fue la propuesta número 1.A, la prioridad política esencial marcada por Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, para entendernos, el Gobierno de Europa. El proyecto europeo se llama European Green Deal y en él se aspira a que Europa se esfuerce más por ser el primer continente climáticamente neutro. Para ello, el objetivo prioritario es la descarbonización de la economía o, parafraseando y para que nos entendamos, Europa, ¿renovable o morir? ¿Pero qué es exactamente la descarbonización? No, no nos referimos al carbón como mineral, o no solamente. La descarbonización es, según la FONDEU, el proceso de reducción de emisiones de carbono, sobre todo, en forma de dióxido de carbono. El CO2 es un gas incoloro y completamente natural, pero cuya concentración en la atmósfera se ha incrementado alarmantemente desde la Revolución Industrial. ¿Cuán alarmante? Bueno, solo os diré que la Tierra no ve un aire tan carbonizado desde hace millones de años. La Revolución Industrial, un momento clave en la historia. Un salto tecnológico que nos ha dado una mejora económica y social que hoy, en este mundo tan tecnológico en el que habitamos, se nos hace difícil de imaginar. Para que la locomotora del progreso tuviese semejante fuerza, fue clave el uso de nuevas fuentes de energía, las mismas que nos ayudan a entender este gráfico de concentración de CO2 en la atmósfera. Estos datos son del Observatorio Manualoa, en Hawaii, Estados Unidos, un centro de referencia mundial. Mirad cómo hasta 1750 todo parece tranquilo. Luego empieza a subir, poco a poco, con la Revolución Industrial. Pasan las décadas y cerca de 1900 superamos la marca de las 300 partes por millón de dióxido de carbono. Sube y sube y sigue subiendo hasta 1960. Y es aquí, en los años 60 del siglo pasado, cuando la concentración de carbono en la atmósfera se dispara. Pero la fecha que a mí más me ha marcado personalmente es la del 10 de mayo de 2013, el primer día en que el Observatorio Manualoa superó simbólicamente las 400 ppm. No hay una solución mágica que de golpe arregle esta situación, sino multitud de acciones que conjuntamente nos llevarán al futuro que queremos. En esto de la energía, realmente, el todo es más que la suma de las partes. Ahora es el momento de que la tecnología, como ocurrió en la Revolución Industrial, se ponga al servicio del progreso social y económico, impulsando nuevas formas de generación renovable. La fuerza del viento es una de las aliadas que tenemos para luchar contra el cambio climático. Aquí, en nuestro país, poco a poco, las distintas comunidades autónomas van instalando parques eólicos que son fuentes de energía renovable. Al norte de Extremadura, por ejemplo, encontramos el parque eólico Merengue. Con tan solo 15 aerogeneradores, tiene una potencia equivalente al consumo eléctrico anual de 44.000 viviendas. Eso es lo que da. Pero, ¿queréis saber lo que quita? Esos molinos significan 120.000 toneladas menos de carbono en el aire que respiramos cada año. O mejor todavía, 3 millones de toneladas menos de CO2 durante toda su vida útil. Ese es el camino. Pero vamos a por el otro gran aliado en nuestra lucha contra el cambio climático, la fuente de energía de toda la energía que recibe el planeta, el sol. España es el país con más horas diarias de sol de toda Europa. Debemos utilizar al Astro Rey no solo para atraer turistas, que también, sino para generar energía limpia y renovable. Os pongo un ejemplo de cómo lo estamos haciendo. Vamos a Porzuna, en Ciudad Real, donde en 2019 instalaron el mayor complejo fotovoltaico de la región. Tres plantas que generan una energía similar al consumo eléctrico anual de 88.500 viviendas. Durante su vida útil, la ahorrarán 4,5 millones de toneladas de CO2, además de otras emisiones contaminantes, claro. Lo eólico y lo fotovoltaico son dos casos específicos de la generación de electricidad, pero la descarbonización incluye muchos otros sectores que emiten aún más gases de efecto invernadero, como el sector del transporte o el industrial. No hay tiempo que perder. El dióxido de carbono, aunque natural e indispensable para la vida, también es un gas que retiene el calor del sol al causar el efecto invernadero y precipita el cambio climático. Más de 70 países, incluido el nuestro, se han comprometido con el objetivo de Naciones Unidas de alcanzar en 2050 la neutralidad en emisiones de CO2. Cumplir, en serio, porque nos va literalmente la vida en ello. Hasta aquí el videoblog FIGI de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que lograremos ser un país, un continente, un mundo descarbonizado en 2050? Danos tu opinión. Te escuchamos con atención en los comentarios que dejes en redes sociales. Pronto una nueva entrada de este videoblog para seguir conociendo lo que fuimos para entender lo que somos. Uniendo nuestra energía somos capaces de hacer grandes cosas. Nos vemos.